Y por la riqueza de una perora, ni por los tesoros de rey se lo muere, también el delirio de esta cantora, que será de un cumbo en truco en una versión. Y mi pelo de alegría se pariza en la caída, y me dan el pelo frío, tengo un plato en frente a ti. Y ya me arranco las flores de los carreros, y el alma me llora sin comparación. Y cada vez que me ve en tu delante, ayer baña mía de mi corazón, se grita un partilete, soledad es muy cañal, a tu forma de un ramillete que más sirve de compañía, que no sepa el jugo entero, que vengo a entregarte de monos de un día, en fútbol de la luna. Te quiero, la rosa morena de la otra mía. Para la muchacha, que amó la gran reja, y el busco a ver a la vida ni a la luna. Para la rosaria, que resta la vieja, cuando en el tiempo tendí un cantar, que a Javi la hierba muera, la sanzana y el caber, de verdad va la mirada de cantar y el caber. Que a Javi la rosa me arrancó, la flor de los cantantes, y el alma me llora sin comparación. Cada vez que me traigo en tu delante, ayer baña mía de mi corazón, se grita un bandinete, eso le haré muy cañar, a formar un ramillete que más sirve de compañía, que no sepa el jugo entero, que vengo a entregarte de monos de un día, que en fútbol de la luna. Nunca te quiero, la rosa morena de la rosa mía.